Si no saben pa' qué inventan Él la picó de maleante Ya antes bailaba con Berta Y entre surcos de tomate La envidia ya se dio cuenta Que no soy el mismo de antes Ahora me ven arreglado Con botas de piel muy cara De fina marca mis trapos Diez mil equis mi tejana La mejor morra a mi lado Y por costales mi lana Y la gente que me sigue Ya no son los saboneros Ellos cuidan de que nadie Se interese por mi cuero Como soy quien paga el baile Digo quien baila primero De la noche a la mañana Y de aquella bicicleta Ahora mi lobo es blindada Y en mi hangar dos avionetas Y es camel pa' la plebada Listos para cuando hay fiesta Mi olfato siempre registra Cien por ciento la pureza Tengo mi propia cocina Y un buen chef que la deshueza Nunca me falta una esquina Cuando alguien me pide fiesta Si me inventan porque tengo Que la pico de maleante Como saben si el dinero Me lo gano de cantante O que resulte el primero En el premio del melate En el premio del melate